Fue un sueño, así califica el patrullero de la policía Wilmer V haber compartido escenario con su gran ídolo Romeo Santos en el concierto que ofreció el artista a los medellinenses en el estadio Atanasio Girardot. Si bien Romeo Santos era la gran estrella de la noche, quien se llevó el show fue el patrullero al convertirse en toda una sensación al mostrar su talento. En el momento nos encontramos realizando los filtros de seguridad, en ese momento estaba como de VIP en el concierto, pero sorpresa como yo hago parte de gestión comunitaria, pues muchas personas que estaban alrededor me habían visto que yo pues me gusta cantar y todo eso, inclusive me impulsaron a subir a la tarima. En el momento el señor me mira a Romeo y me señala que subiera a cantar y yo pues sintiendo la histeria de la gente, pues tomé la iniciativa de subir. Por su mente jamás se imaginó pisar un escenario al que asistieron cerca de 30 mil personas, por unos momentos olvidó la labor de policía y se transformó en todo un solista de Romeo interpretando melodías como Ella y yo, Eres Mía y Propuestas Indecentes. Cuando terminamos de cantar la canción de ella y yo, decidí decirle a él, Romeo, para mí sería un orgullo interpretar otras canciones que tú cantas, y de verdad, mi hijo, la que sea, vamos, cantémosla, logramos cantar esas tres canciones, pero después cuando termine el show, ya que seguridad me saca, ya fue imposible porque la verdad era muy complejo tener una comunicación muy cercana a él. En TikTok y demás plataformas digitales es toda una celebridad, lo apodan el bachatombo, no le molestan que lo llamen así, al contrario, se siente orgulloso de hoy pertenecer a una institución policial que lo ha apoyado artísticamente de sus gustos y sobre todo de su origen chocuano. La verdad, tengo WhatsApp, todas mis redes las tengo súper allá, no he tenido la satisfacción de responderle a todos, pero ahí voy de poco a poco respondiéndole, la gente felicitando, me mandan los videos, muy buenos comentarios, verdad, hacia la policía, donde me siento muy orgulloso, súper orgulloso, verdad, de representar a mi institución por medio de la música. Con 30 años subiendo del departamento del Chocó, el patrullero Wilmer V canta en la Orquesta de la Policía Nacional. Dice que jamás en su vida olvidará la fortuna de haber cantado junto con el rey de la bachata.